...se estuvo llevando adelante un operativo de saturación y control vehicular. Fue con las fuerzas de seguridad de la ciudad de Rondán, también ellos estuvieron presentes de la Comisaría Sexta. Fue en diferentes parios de la ciudad, organizado, como decíamos, por la subsecretaria de seguridad, en conjunto con la Comisaría Sexta, y que tuvo lugar entre las 19 y las 22 horas. Fue con el objetivo de reforzar la seguridad en distintas áreas de la ciudad y, por supuesto, prevenir estos delitos. El operativo incluyó patrullajes, controles vehiculares, arterias internas, durante los cuales se identificaron 68 automóviles, 36 motocicletas y 120 personas. Fue un operativo con todas las fuerzas de seguridad que estuvieron participando, con controles. Por supuesto, cada vez que se realizan estas tareas preventivas y se detiene a las personas que están transitando los vehículos, se le pide toda la documentación necesaria para poder transitar. Desde las 19 hasta las 22 se estuvo desarrollando este operativo. Comenzó a las 19. Siendo las 19 y 40 aproximadamente en una de las intervenciones, un vecino alertó sobre un individuo que había dañado el buzón de su domicilio en calle Galvez y 9 de Julio. Cuando llegaron al lugar, los agentes intentaron identificar al sospechoso, quien reaccionó de manera violenta, doblando la patente, ahí estamos viendo en pantalla, del móvil policial y tomando por el cuello a uno de los efectivos. Tras un forcejeo, este hombre fue reducido y esposado sin que se reportaran heridos. Luego del altercado, el detenido fue trasladado al Hospital Rural Nº 61 para una evaluación médica y posteriormente derivado de la Comisaría Sexta para continuar con el procedimiento. La Fiscalía en turno de Rosario fue notificada de esta situación y se ordenará la detención formal del sospechoso.